Un poquito más tiempo al pastor, si puede pasar, Pastor Hope, y compartir con nosotros lo que Dios le ha puesto en su corazón. Muchas gracias. Bueno, ahora me siento ya en casa, aún más en casa, entonces no sabía que había una chilena aquí entre nosotros. Gracias, adiós. Qué bueno, qué bueno. Si el pastor y yo hubiéramos jugado acá con nuestros hijos, creo que hubiéramos tenido una ventaja, ¿no? Porque ahí pegando los papelitos, porque tenemos un poco más de espacio para ir, como, ¿no? Nos hubiera salido mejor, junto en el grupo. Entonces, qué bueno. Pero, y iba a decir otra broma, pero tiene que ver con el pastor, entonces no sé si ya está. En el camino hablamos, todo el camino, el pastor y yo. Veníamos hablando, hablando, y su voz fue de mal en peor. Y con cada milla, escuché a su voz que bajaba, que bajaba, que bajaba, y vi a la hermana rosa que estaba con más sonrisa cada vez. No sé por qué, no sé por qué. O sea, si tiene uno que ver con el otro, seguramente que no. Ya, mejor vamos a la Biblia. Entonces, cuando está en Chile el próximo año, va a poder sacar en cara ya estas oportunidades también, y puede ser, ¿no? Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Agradezco a Dios la oportunidad que nos ha dado de poder compartir aquí con ustedes. Aguanto a los gringos hablando en inglés, pero disfruto estar aquí entre los que hablan español. Nosotros estamos desde hace 16 años viviendo en Sudamérica. Partimos allá en Perú. No sé si habrán algunos peruanos aquí entre nosotros. Sabemos que hay una chilena, por lo menos, y no sé si habrán. Bueno, partimos allá en Perú, y después llegamos a Santiago de Chile. Con la ayuda de Dios, pudimos abrir la primera iglesia ahí de nuestra obra, de nuestro ministerio, en el año 2005, que lleva el nombre mejor, quizás, Iglesia Bautista Fe. Allí partimos, entonces Dios fue llamando a varones a la obra, y fuimos entrenándoles, y después enviándoles a abrir otras iglesias. Me parece cuando el grupo fue en el año 2012, parece que fue el año, estoy buscando a los que fueron con nosotros, no les veo. Más o menos 2012, parece que éramos como cuatro iglesias allá en aquel entonces en el equipo. La décima iglesia fue fundada el año pasado, y ya tenemos Dios mediante tres iglesias. Si todo resulta bien, que van a ser plantadas el próximo año a través de chilenos preparados. Estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho y lo que Él está haciendo. Y les dejo a todos los invitados para el próximo año, tienen que hablar, bueno, al final no sé quién toma las decisiones finales, supongo entre el equipo pastoral, pero el hermano Ben Curtis está a cargo por lo menos en la primera etapa, entonces pueden ir haciendo su voto para ir a Chile. No sé qué otro país tiene ahí en la lista, pero seguro Chile va a ganar, ¿no? Entonces va a ganar, bueno, antes ganábamos ahí la selección, pero hoy en día no tanto. Mejor la Biblia, Efesios 5, Efesios 5. Lo interesante acá del libro de Efesios capítulo 5, cuando partimos en el versículo 33, perdón, 22 en adelante, vemos hasta el versículo 33 uno de los textos más conocidos que habla acerca de la vida matrimonial. Y comienza enseguida en el capítulo 6, versículo 1, hablando de la relación entre padres e hijos. Tenemos acá uno de los textos más importantes acerca de la familia. Y estamos aquí en un retiro de familias y cada mensaje tal vez no va a tratar justamente acerca de la familia en sí, pero sí vamos a ver en varias oportunidades, enseñanzas que pueden ser útiles para nosotros en nuestra familia. Partimos en el versículo 22, la Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y todos los varones van a decir un fuerte amén, ¿no? No, varones, no fue el momento, ¿no? Las esposas están ahí con el codo, ¿no? Ya, entonces, ahora te toca. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para sanctificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Siga ahí hablando acerca de la responsabilidad del hombre y de la responsabilidad de la mujer. Sabemos que la Biblia enseña claramente que la mujer debe sujetarse al liderazgo del varón. La Biblia dice a la vez que el hombre debe cumplir con el papel de ser el líder en casa, la cabeza de la familia, el que está amando a la esposa como a su mismo cuerpo, como Cristo amó a la iglesia. Encontramos esos dos papeles que son muy importantes. Capítulo 6, versículo 1. Y vosotros, padres, estamos viendo las relaciones, viendo los dos lados, el lado del varón, de la mujer, del hijo y del papá, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El versículo 5 en adelante habla del rol del amo y el esclavo, del amo y el siervo, del empleado y el jefe. Ahí de los roles que debemos nosotros entender como creyentes. Ahora Efesios va hablando tres capítulos, los primeros tres capítulos, enseñándonos quiénes somos en Cristo. Y ahora a entender quiénes somos en Cristo, cómo debemos comportarnos en la vida diaria. Y entra a hablar acerca de la familia. Pero siempre cuando predico del texto, casi siempre, parto con el versículo en el cual hemos dado o comenzado el día de hoy. El versículo 22. ¿Pero qué dice el versículo 21? El versículo 21. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Algún voluntario allí con voz de mando? A ver, a ver. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Allí tenemos un coro, ¿no? Un coro de varones con voz de mando. Después van a cantar. Amén. ¿Cuántos quieren escucharles cantar después? Amén. Votamos, entonces, para que vayan preparándose, ¿ya? Puede ser para la competencia de mañana. ¿Quién canta mejor entre los dos? Quizás ni vienen al culto, ¿no? Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entre la relación de marido y esposa, ¿quién debe sujetarse? Según el versículo 22 en adelante. Bueno, la esposa, ¿no? La mujer. Entre padre e hijo, ¿quién debe sujetarse? Los hijos. Según el versículo 21, ¿quiénes deben sujetarse? Dice la Biblia, someteos unos a otros. Debemos someternos unos a otros. En el temor de Dios. O sea, entendiendo capítulo 1, 2 y 3, quiénes somos nosotros en Cristo, la salvación, la vida nueva, las bendiciones espirituales que tenemos nosotros en Cristo. Capítulo 1, capítulos lindísimos. Hablando de la relación que tenemos en Cristo. Ahora, ahora que somos creyentes, capítulo 4, versículo 1, la Biblia nos enseña, ahora debemos andar como es digno de nuestra vocación. Estamos ahora en un plano diferente. Ahora somos creyentes. No vivimos como el mundo. No podemos seguir en el patrón, bueno, así era mi papá, así era mi abuelo, así son mis tíos, así son mis amigos. No, todo eso tengo que dejar atrás y debo vivir como varón según lo que dice la palabra de Dios. Y así debe ser la actitud de la mujer y de los hijos y de los padres. Y el texto inspirado por el Espíritu Santo comienza diciéndonos a nosotros, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es del inicio del párrafo. Parte diciendo que debemos someternos los unos a los otros. Eso me causa un poco de confusión. Porque si entiendo de forma correcta, esposo, esposa, ya comprendo un poco la relación, vamos a ir hablándolo durante estos días, comprendo la parte entre padres e hijos, pero ¿qué tiene que ver eso de sujetarnos los unos a los otros en el Señor? Bueno, gracias por hacerme la pregunta. Esto quiero ver con ustedes el día de hoy. Y quiero invitarles que presten atención para que podamos nosotros ir aprendiendo. Varios principios acá del texto. En primer lugar, la sumisión o la sujeción mutua no contradice los diferentes roles dentro de la familia. La Biblia claramente nos está enseñando que debemos someternos los unos a los otros. Sin embargo, nos enseña que hay roles muy diferentes. El marido es la cabeza, es el líder, es la persona que debe tener liderazgo entre la familia. La idea del liderazgo es estoy avanzando por delante para que la familia me pueda seguir. ¿Cierto? En la vida espiritual, ¿quién debe tomar la iniciativa? ¿Quién debe tomar el liderazgo? ¿Quién debe tomar el primer paso? Debe ser la esposa, lógicamente. No, 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 no. Bíblicamente, el varón. El varón debe tomar el primer paso y debe guiar a su familia tras él. La Biblia nos enseña claramente que la esposa fue creada, fue hecha para ser la ayuda idónea para el hombre. ¿Dónde encontramos tal enseñanza? A ver, ¿en qué libro de la Biblia? ¿Dónde sale por primera vez que la esposa es la ayuda idónea del marido? En el libro de Génesis, ¿no? Y vamos viendo a Jesús que va repitiendo y Pablo repitiendo todo a través de la dirección del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Bueno, todo eso está allí escrito claramente. Hay roles que son diferentes. Pero entre los roles, la Biblia nos enseña que la actitud que debemos tener es una actitud de sujeción mutua. Y vamos a ir entendiéndolo. Entre padres e hijos, ¿quién debe guiar, liderar, mandar, enseñar, disciplinar? ¿Quiénes deben hacerlo? Los padres. Y los hijos deben obedecer, deben sujetarse al liderazgo del padre. Sin embargo, aún entre tal relación debe haber una sujeción mutua. Ya, la sujeción mutua no contradice los diferentes roles dentro de la familia. Entonces, ¿qué es la sujeción bíblica? Vamos a ir entendiéndolo. Pueden anotar, si quieren, la segunda verdad aquí del texto. La sujeción mutua simplemente es servirse el uno al otro en humildad. Es servirse el uno al otro con humildad. Servirse el uno al otro. La Biblia nos habla muchísimo acerca de ese tema y es el punto del pasaje que nosotros estamos viendo acá. Por ejemplo, la esposa tiene que sujetarse a la autoridad del esposo. Pero el esposo tiene que sujetarse a las necesidades de la esposa. La esposa, autoridad, liderazgo, me sujeto. Estoy para ser tu ayuda idónea. Dios nos hizo un equipo y estoy aquí para servirle al Señor junto a ti, siguiéndote a ti. Estamos un equipo, eres el líder, estoy para apoyar y ayudar. Entonces, es su rol. Y el marido debe estar allí liderando, pero sometiéndose a las necesidades de la esposa. La esposa es el vaso más frágil. Debe ser tratado, por lo menos, como el vaso más frágil. Hay algunos varones que son un poco frágiles y las damas son como bien, ya, entonces, pero, otros casos, ¿no? Pero el trato debe ser, eso no fue un insulto para las damas, fue un insulto para los varones, por si acaso. Metí la pata, ¿no? Mejor a la Biblia. Entonces, pero el varón debe estar, debe estar sujetándose a, ¿cuáles son las necesidades de mi esposa? ¿Cómo puedo cuidar de ella? ¿Cómo puedo ayudar a ella? ¿Cómo puedo estar allí para servir? Lo mismo entre padres e hijos. Los padres están allí para proveer liderazgo, pero a la vez están allí, están sujetándose a las necesidades de los hijos. En el sentido de, ya, voy a esforzarme en la vida para proveer para mis hijos, para proveer para sus necesidades. Tanto, tanto las necesidades físicas como las espirituales, emocionales, etc. Estoy, estoy velando por las necesidades de mis hijos. Y el hijo está, está sujetándose al papá. Allí hay una relación donde los dos están preocupados el uno por el otro. Los dos están buscando servir en humildad el uno al otro. Cuando hablamos de humildad, estamos hablando del opuesto de egoísmo. En vez de pensar, ¿qué necesito yo? ¿Qué puedo tener yo? Uno está buscando cómo puede servir el uno al otro. No sé de ustedes, a ver cuántos casados tenemos aquí presentes el día de hoy. Entonces ya, tal vez, el 47%, si saqué bien la cuenta, ¿ya? Entonces, no sé cómo te fue, pero recuerdo antes de casarme, pensaba en todas las bendiciones que iba a tener a casarme, ¿no? Pensaba, voy a tener a mi querida, mi amor, mi mujer hermosa, que no era mi mujer aún. Pero pensaba a la vez, voy a tener a una mujer que puede prepararme la comida, que puede estar ahí atendiendo la casa, ahí cuidando a mis hijos. Puedo tener a mi mejor amiga conmigo siempre. Puedo tener la relación y la intimidad en todo su entorno y todos los beneficios que va a ser algo. Pero es espectacular tener a mi esposa ahí conmigo para toda la vida. Nunca pensé, a ver, ¿qué voy a poder proveer a ella? Pensé más bien, ella me iba a, ella iba a suplir mis necesidades. Y no sé si ella pensaba lo mismo, pero parece cuando entró a la casa, ya después del matrimonio, parece que ella tenía pensado que yo iba a suplir sus necesidades. Pero si no tenemos cuidado, así somos nosotros, ¿no? Y vienen los hijos, y los hijos, a ver, ¿cuántos son hijos acá? Tarde o temprano todos somos hijos, ¿no? Entonces, ¿cuántos están viviendo bajo el techo del papá todavía? A ver, ya, perfecto, entonces tenemos por ahí varios que están, algunos que han salido ya, ocho años, están fuera de la casa del papá. Entonces, pero los hijos piensan, los papás están para proveer, para darme. Si entran a la casa, entonces, papá, necesito para salir con los amigos, necesito el comida, necesito el fuego, necesito esto, necesito el otro. ¿Cuándo me vas a sacar? ¿Cuándo me vas a dar? ¿Cuándo, cuándo? Y todo, todo sigue en torno de uno. Ya tengo varios hijos que ya tienen un poco más que la vida. 16, 14, 15 años, y le digo a mi esposa, a menudo, y les digo, ahora los hijos que están grandes me pueden servir. Entonces, ahora, a ver, ahí está el vaso, pero no alcanza. A ver, hijo, ven del otro lado de la casa para traer el vaso, por favor. Tanto tiempo que esperé el momento. Y a ver, si les digo a mis hijos, ahora, en unos, no sé, 30, 40 años más, llegando a la vieja, no, 40 años más. Entonces, hay que recordar cuántas veces te he cuidado, ¿no? Entonces, uno está pensando. Y a veces, de forma carnal, los padres piensan, tengo que tratarles más o menos bien, porque ya cuando les toca a ellos cambiar mis pañales, entonces quiero tener un buen trato, ¿no? Entonces, hay que ir como cuidándose. O sea, pero muchas veces, algunos piensan, esto fue demasiado, pero, bueno. A veces, nosotros entramos en la vida familiar pensando en uno. Es la naturaleza del ser humano, es el egoísmo, es la carnalidad. Y la Biblia nos enseña, si nosotros quisiéramos tener un hogar que funciona de la forma correcta, debemos morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, y comprender que nuestro rol entre la familia es un rol de servicio. Estamos para servir. Estamos para ayudar. Y lo que hago a mis hijos es para servirles. Lo que hago a mi esposa es para servirles. Lo que mi esposa hace hacia mí, el trato es un trato de servicio. Hacia los hijos, lo mismo. Hijos, ¿cómo debe ser la actitud hacia los padres? Debe ser una actitud de cómo te puedo servir. ¿Cómo puedo ayudar? Con humildad, no buscando lo mío. Los padres están pensando, dale nomás, dale, ¿no? En vez de pensar en todo lo que ustedes pueden hacer por mí, uno debe pensar en todo lo que puedo hacer yo para servirles a ustedes. Y aún entre los hermanos, ¿no? Allí entre los hermanos deben, a todos los jóvenes y niños, deben buscar cómo amar y cómo servir a los hermanos de la familia. Es la actitud bíblica. Si eres un creyente, debes comportarte como un creyente. Y de eso se trata esos capítulos del libro de Efesios. Como había mencionado, en Efesios 4.1, la Biblia dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo es la primera cualidad de carácter que nombra el escritor acá? Dice la Biblia, con toda, ¿qué dice? Humildad. ¿Cuál es la primera cualidad de carácter que nombra el escritor cuando está pensando en el andar de un creyente maduro? Habla de humildad. Y a veces usamos de forma equivocada la palabra humildad, pensando en algo de pobreza o algo simple. A veces decimos, bueno, no sé si todos lo dicen, pero allá en Chile, a veces alguien puede decir, Ah, hay que perdonar, mi casa es bien humilde, o no sé, mi auto humilde, pero hablando de algo simple, de algo pequeño, no de tanto lujo, pero no es el uso correcto de la palabra. La humildad es cuando nosotros tomamos el papel de un siervo y en vez de pensar en nosotros mismos, estamos pensando en los demás. La humildad no es pensar mal de uno, simplemente es no pensar en uno. Llegamos a la casa y ¿qué pensamos? Y me junto en el grupo, me estoy predicando el día de hoy, por si acaso, mi esposa e hijo están aquí de testigos, por si acaso, mi esposa Lori, que está por este lado, y mi hijo Andrew, que está allá, el hijo menor, los mayores dejamos allá en Atlanta, les dije, tienen que trabajar para mantener la casa, entonces quédense chiquillos para levantar lo que se puede, ¿no? Eso fue una broma. Ya, algunos están pensando, esos gringos son medio locos, entonces puede ser, puede ser, son capaces de cualquier cosa. Pero la Biblia dice, humildad, entramos a la casa no pensando en, ahora que me toca a mí, ¿qué van a hacer para servirme a mí? Ahora me toca a mí pasarlo bien, porque yo lo merezco. Y puede ser de todos lados. La dama, si es dueña de casa, puede estar pensando todo el día aquí con estos mocosos que ya me tienen, entonces no puedo más. Y ahora ya vienen los más grandes o el marido, entonces ya me toca. El varón, o si la dama trabaja fuera de casa, tiene doble turno, quizás de casa y fuera de casa, entonces doble razón para pensarlo. Ahora me toca tener algo de descanso. El varón llega a casa y piensa, a ver, pásame el control para sentarme y ver la tele, porque ahora me toca a mí descansar y disfrutar, porque hice mi parte. Salí y ya invertí las horas en el trabajo. Los niños, ahí aguantando al profesor, aguantando a sus compañeros, llegan a la casa y piensan, ahora estoy libre para relajarme, para pasarlo bien, para hacer lo que yo quiero. O sea, nadie está llegando pensando, ahora estoy en la puerta, ¿a quién puedo servir? Ahora estoy por entrar a la casa, y a mi esposa, a mis hijos, quiero con mis palabras, con mis hechos, con mis actitudes, quiero servir. A veces tenemos un trato opuesto. Nos cuidamos, cuidamos las palabras, la conducta, las actitudes, con todos, y llegamos a casa y pensamos, ahora no me tengo que cuidar. Lo que se me viene a la mente, lo voy a decir nomás. Y toda la máscara de felicidad y de madurez espiritual, voy a colgar ahí en la puerta, y entro a la casa y si me cruces, hay de ti, porque ya, entonces te voy a mandar, te voy a decir. Y de pronto sale realmente lo que hay adentro. Y debemos nosotros pedirle al Señor, y quiero invitarles a ustedes, a tener un tiempo y tomar un tiempo para examinarse con el fin de pedir al Señor, Señor, perdóname, perdóname por ser tan egoísta, perdóname por pensar que todos están para servirme a mí, perdóname por pensar que yo soy el más importante de la familia, perdóname por vivir de esta forma, perdóname por tener las expectativas altas, cuando no debo tener ninguna expectativa. A veces hablamos ahí dando consejería matrimonial y muchos piensan que el matrimonio es algo de 50-50. Yo hago mi parte, pero tienes que hacer tu parte. Y si avanzas un poco, yo también, y si un poco más, un poco más, y quizás llegamos a tener un matrimonio bien unido. O aún entre padres e hijos, ya mi hijo es tan porfiado, es tan así, entonces me cuesta, pero si mi hijo cambiaría. O los hijos son buenos para echar toda la culpa al papá o a la mamá y dicen, mis papás son, pero así. Entonces, puedo justificar mi actitud rebelde porque ellos no demuestran el cariño, el amor, el ejemplo. Entonces, pensamos que es algo 50-50. Si te pones tu lado, yo me pongo de mi lado. Pero la Biblia nunca nos enseña tal cosa. Nos enseña que la vida matrimonial, la vida entre padres e hijos, es algo de 100% y 100%. Hago lo correcto, en Cristo, en Cristo, por Cristo, se va repitiendo, la esposa debe sujetarse como a Cristo, en el temor del Señor, el marido debe amar, en el Señor, todo el contexto espiritual que gira en torno de eso. Hijos, obedeced, y cuáles son las próximas tres palabras, en el Señor. O sea, no importa cómo son los papás. La Biblia nos enseña que tu deber es obedecer. ¿Te estás dando cuenta? 100%. Debo hacer lo correcto con mi esposa, sí o sí. Hay dos opciones, a ver, sí o sí. No hay otra. Y con mis hijos, debo hacer lo mismo. ¿Y cuáles son las opciones tuyas? No hay otra. Tienes que hacerlo, para el Señor, si es que eres un creyente maduro que desea honrar al Señor. Entonces, la sumisión mutua simplemente es servirse el uno al otro con humildad. Algunos textos bíblicos y vamos a ir concluyendo este tema el día de hoy. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al 5. Filipenses 2, del 3 al 5. Bien, aquí tenemos el ejemplo de Cristo, ¿ya? Y la Biblia dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué significa contar a cada uno como superior a uno mismo? ¿Quién es la persona más importante en tu familia? cuando te muestran una foto y dicen, aquí hay una foto del grupo, ¿a quién buscas primero? A ver cómo salgo, ¿no? porque uno está pensando el más importante del grupo, o sea, los hijos, claro que sí, la esposa, claro que sí, pero a ver cómo salí, mucho brillo, no tanto, a ver, ya, no tanto. pensamos nosotros sin querer, queriendo que somos el más importante, que soy el más importante, que claro, mis hijos, pero, y creo que todos pueden caer en lo mismo, ¿por qué? Porque somos seres humanos y somos egoístas, algunos están pensando, este pastor que llegó a puro, puro gritar, egoístas, no, 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 somos, o quizás soy el único, pero la Biblia dice que debemos, debemos estimarnos, estimar cada uno, cada uno a los demás como superiores a él mismo, es fácil entre comillas aplicarlo en la iglesia, llego el día domingo y digo, no, 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 la verdad hermanos, si alguien tiene que quedarse de pie para el culto, estoy para servir, ¿quién va primero allí en la fila para servirse la comida? No, por favor, pasen todos ustedes, yo me quedo, y si no, no, si se agota la comida, no hay problema, yo me quedo sin comer porque me hace falta igual, entonces ya, no hay problema, pasen nomás, pasen nomás, pero en la vida diaria en familia, nos cuesta tener la actitud de estimar a cada uno como superior, mire lo que dice acá, no mirando cada uno por lo suyo propio, creo que el 90% de las disputas que tengo con mi amada tiene que ver con esta frase acá, no mirando a cada uno por lo suyo propio, cuando me junto con matrimonios para dar consejería matrimonial, casi siempre sale a luz, de alguna forma, están con expectativas, bueno, ella espera, y él espera, pero no están cumpliendo, no están alcanzando las expectativas el uno del otro porque cada uno está pensando en sí mismo, no está buscando en servir y amar, sino en ser servidos, y por eso están molestos, y por eso están ustedes molestos conmigo ahora, ¿no? Miren lo que dice, haya pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, si Cristo estuviese al lado nuestro hoy, y estamos hablando de este tema, a ver, a ver, Efesios 5, 21, no calza, no tiene sentido, porque dice, debemos someternos el uno al otro y al paso, versículo 22, las casadas estén sujetas a su, a ver, a ver, acaba de decir que debemos todos someternos el uno al otro y después da una enseñanza diferente, ¿de qué está hablando? Bueno, nos enseña claramente que entre estas relaciones con roles diferentes, con posiciones en el equipo que son diferentes, con roles dados de Dios, el plan era suyo, el desarrollo del plan era suyo, es su patrón, él no se equivocó, usted puede estar en desacuerdo con el plan de Dios, puede discutir con él, él es perfecto, gana el 100% de las veces, estás ya perdiendo y nunca vas a ganar, es el plan suyo, pero el plan, aunque hayan roles diferentes, debe haber una actitud de estimar a cada uno como superior a uno mismo, porque vivimos buscando servir a los demás, la Biblia nos enseña en Marcos 9, 35, no tienen que buscarlo, entonces, él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, muchos ejemplos que podríamos ver pero por tiempo, quiero animales a tener esa actitud de humildad, esa actitud de someterse el uno al otro en el Señor, no sé cómo lo llaman, pero ese juego que a veces hacen los varones a veces sobre todo de arm wrestle, a ver, cómo lo llaman en español, vencidas, y en Chile decimos, parece que es gallito y parece que en Perú dicen pulseados o algo así, no sé, pero parece que cada país tiene su nombre diferente, entonces, vencidos, vencidas, ah, perfecto, entonces, ya, puede haber otros nombres, pero a veces pensamos nosotros que la postura familiar que tenemos es más una postura de vencidas, aquí estoy y ahí está mi esposa y vamos a ver quién tiene ventaja y quién gana, veo a ella agarrando la mesa, ¿no? entonces está ahí haciendo fuerza, entonces, nos sentamos allí con los hijos y el hijo nos mira ahí desafiando a la autoridad como adolescente pensando, papá, antes me mandaste porque el tamaño, pero ahora casi te paso, entonces, si te crees, entonces, no lo dicen, pero así viene siendo y de pronto en la casa y no tiene que tener 14, puede tener 4 años, ahí el papá o el niño como manipulando al papá, ahí como controlándole y el papá ahí perdiendo, pero no debe ser una postura de jugar las vencidas, más bien la postura bíblica es más una postura de lavar pies, y entramos allí no buscando dominar con las palabras, sino buscamos ganar al corazón del otro a través de lavar los pies, Jesús nos enseñó, tal vez no de forma literal, ¿no? Algunas de las jovencitas están pensando, pero mi hermano tiene hongo, entonces no quiero no quiero contaminarme, ¿cierto? Vi que algunos estaban pensándolo ahí por este grupo por allá, ¿no? Entonces, no, la actitud bíblica, estoy para servir, me bajo al puesto menor, Jesús lo hizo para lavar los pies del otro y quiero invitarles, vamos a tener un tiempo para orar y quiero invitarles a meditar en sus propias vidas, en sus propias familias, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, los jóvenes, los hijos con los papás y que pidan al Señor, Señor, ayúdame a tomar el puesto de un servidor, a pesar de la actitud del otro, a pesar de la conducta, de la madurez o la inmadurez, quiero hacerlo para ti, Señor, y no solamente a la vuelta del retiro por dos días, no, 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 quiero tener un hábito nuevo de morir a mí mismo y vivir para el Señor y para servir a los demás partiendo en casa. Tomamos un tiempo para orar y el pastor va a pasar adelante. Padre, te agradezco.